El priista Juan Carlos Lastiri Quirós asistió al encuentro de excandidatos priistas que encabezó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sin temor alguno a ser requerido, como ocurrió con su ex subordinado Juan Manuel López Arroyo. La semana pasada, López Arroyo, uno de los colaboradores más cercanos a Juan Carlos Lastiri, fue vinculado al proceso de estafa maestra, caso por el cual se encuentra en prisión la exsecretaria Rosario Robles. En este sentido, explicó que durante sus cargos en el Cedesol y en la Cedatú, el órgano fiscalizador no observó irregularidades en su ejercicio, además no tenía disposición interna y reglamentaria en manejo de recursos públicos, acotó. Ni en ninguno de los procesos que desafortunadamente están observados. ¿Qué quiere decir esto? Que desde mi paso por la Cedesol y mi paso por la Cedatú, no tuve en ningún momento ninguna observación de la Auditoría Superior de la Federación, por lo tanto, en ese sentido, mi participación ha sido muy clara. No tenía yo, por disposición interna y reglamentaria, el manejo de los recursos públicos. Es decir, las áreas que yo manejaba eran mi estricto sentido de claveación. No tenía yo el manejo de reglamentaria. ¿Es erróneo entonces vincularlo con Rosario Robles, con todos estos casos? No puedo decir que no haya una relación porque hubo una reducción laboral. Sin embargo, es muy importante establecer que algunas áreas fueron observadas, otras no. Nosotros estamos muy atentos en lo que acontezca y obviamente siempre con la disposición de colaborar. ¿Hay temor de que pudiera en un futuro iniciarse un procedimiento? No hay un procedimiento anterior de la Auditoría Superior. No hay observaciones hacia mi persona, hacia mi área, pero yo estaré siempre contribuyendo a que las cosas tengan una puntual aclaración y es importante siempre hacerlo. ¿Se le vio ausente de la política en Puebla? No, al contrario, estuve muy... Si escuchaste algunas menciones... A pregunta expresa sobre si existe algún temor sobre el caso que sigue la Auditoría Superior, el exfuncionario federal, sosubo que hasta el momento no existe procedimiento alguno en su contra ni observaciones. No obstante, se mantendrá al tanto para aclarar cualquier señalamiento. Mariel González, Plataformas Digitales.